Cuéntame, ¿eh? Damos una vuelta de página. Sí. Vamos al Auditorio Fundación. Vamos al Auditorio. Estuvo taxi, la obra de las Escudero. Sí. Dicen que casi se suspende. La que era de Carlin, que bueno, lamentablemente no pudo arrancar la temporada. Dicen que casi se suspende, pero no había tráfico para devolver a las personas que habían ido. Y hubo un taxi. Que los entraban todos en un taxi, la cantidad de gente que fue a ver taxi. Pero... No, ¿en serio? ¿Cuántas entradas se puede decir? 70 entradas. Y ninguna flor. Pobrecito. Eh, estaba. Las hermanas Escudero. Sí. ¿Cuentan dentro de las 70 las de Escudero? Eh, sí. Porque ellas se fueron a Pequi Lange. Me parece que le hicieron pagar a Pequi. No, el otro día fue Pequi. Porque lo puso en Facebook. Puso, yendo a ver a las hermanas Escudero en taxi. En taxi, estaba yendo a verla. Estaba en taxi y yendo a verla. Claro. Estuvieron. Las hermanas Escudero. Sí. De Belli. Mirá. ¿Quién soy? Agranda el plano. Mirá, un segundo. ¿Qué es eso, Fabi? Dame dos y uno. Escuchá. Te quería decir esto. Eh... Te quería decir esto. Sí. Que estuvieron las hermanas Escudero. Escuchame. Te estoy diciendo. Marcelo de Belli. Sí. Y Diego Pérez. Hola, hola. Hola. ¿Quién habla? Pero ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Así no, nena, así no. Le decía la hermana de Cristian en la base de él, ¿te acordás? Ay, Dios mío, sí. Pobrecita. En fin. Bueno. La hermana de Cristian en la base de él, yo siempre estaba... Vamos a... Hola. ¿Vamos a taxi? Dale, vamos a la nota. Acá está la gente. Mirá, nada. Acaba de terminar taxi, pasó por Rosario. Nosotros estamos esperando porque hay más gente del otro lado. ¿Querés que vayamos, Matt? Dale, vamos. Vamos. ¿Cómo las trató esta visita dos días en Rosario? Bueno, vos ya estás bastante acostumbrada. Sí, yo ya hice temporada de teatro con Glamoré. ¿Cómo te trató Pequilán? Bárbaro. Pequilán es una divina. ¿Vas a estar en Buenos Aires, Pequilán? Sí, estuvo en Buenos Aires, por eso no pudo venir a ver la función, porque obviamente la invité, la verdad que quedé con la mejor relación. Así que, bueno, no, la verdad que Rosario nos trató bárbaro. Rosario siempre estuvo cerca. Ah, pero mirá que vos estás, estás más para el cantando que para el bailando. Bueno, ¿qué tal? Perdón. ¿Qué tal? María, ¿en ellas otra vez? Yo soy el reemplazo de las escuderas. ¿Vos sos el reemplazo de las dos? ¿Vos sabés todo? Yo soy todo. ¿Y podemos decir que sos más linda que las escuderas? No, sí, decí lo que quieras. Bueno, están todos allá, chicos. Dos días acá en Rosario. Sí, es un placer. Sí, aparte de venir a hacer funciones de este teatro, es un placer enorme. Hace muchos años me hablaste de este teatro, que te gustaba mucho. Es divino. Hay teatros que uno cuando hace gira espera hacerlo. El teatro, el Coliseo de la Plata, las tengo. Es un teatro que a mí me encanta venir y me encanta todo el plan de venir a Rosario. Es como que soy medio como costumbrista, voy a los mismos lugares. Me gusta ir a la mañana y salir a caminar por la peatonal de Rosario, ver a los artistas que están en la calle. Me paro a ver en todos lados lo que hacen. Un pescadito, alguna parrilla. Un pescadito, ir a ver al Monumento del Medo. No, el pescadito se puede... ¿El pescado se puede un dorado o no engorda? No, no, no. Pero lo que pasa es que yo me como toda una pecera entera. Un dorado, una boga, un sábalo. Sí, no, pero me gusta, me gusta. Tengo los rituales, me voy a ver lo del Medo, ¿viste? Me gusta, esas cosas me gusta ir a verla. ¿Vos conocés a Tito y Pelusa? Tito y Pelusa, sí, son dos payasos muy importantes acá de Rosario. Sí, bueno, te lo podemos presentar un día. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento acá de Rosario. ¿Estás bueno? ¿Estás disfrutando de la obra, de la gira? Sí, sí, de la gira sí. Nos fue muy bien en Carlos Paz, hice una temporada bárbara. Así que nada, tenemos un grupo de gente. Ustedes lo ven en el escenario, como nos reímos, la pasamos bien. Somos muy amigos todos. Así que las cosas que pasan en la gira, que siempre pasan, tratamos de resolverla con la amistad entre nosotros. Y nada, cosas nuestras, digamos. ¿Están yendo para Montevideo ahora? Estamos yendo a Montevideo el fin de semana que viene. Después volvemos a Buenos Aires. Y después, no sé, creo que estamos terminando el 12 de junio. Estamos muy contentos de estar en este teatro con tanta historia, ¿no? Está bueno, lo viste afuera, lo viste en los recorridos. Y además el fundador de este teatro, ¿no? Que a pesar de vivir mucho tiempo en Francia, en París, quiso hacer esta donación. Él y su papá. Que gracias a su papá, Enrique, existe ya desde el año 1920 y pico el Teatro Odión. Así que para nosotros estar en el Astengo es un placer muy grande. Es una sala que está impecable y ojalá cada provincia tenga un teatrito como este y con tanta linda historia. Bien. Momento de gira. La semana que viene Montevideo, ¿cómo se preparan? Bien, muy contentos. Es un grupo muy unido. Así que estamos muy felices de ya estar terminando esta gira, que creo que va a terminar en el mes de junio. Y muy, muy felices. Venimos a hacer una temporada muy exitosa en Carlos Paz. Así que nos ha dado muchas gratificaciones la comedia. Y con ganas de mantener el grupo, porque es un grupo que nos llevamos bastante bien. Todos estamos muy unidos y la producción. Así que ojalá vengan nuevos proyectos. ¿Termina en junio? ¿Van a hacer algo en Buenos Aires? Mirá, hasta ahora sé que tenemos una reunión con Javier, pero es probable. Es probable que volvamos a hacer algo en Buenos Aires o alguna que otra sala quizás esté para taxi. ¿Qué momento de la gira? La semana que viene Montevideo. ¿Termina hasta junio más o menos? No, vamos hasta mitad de junio, vamos a estar haciendo gira. La gente llama, la gente sí que llama. Pero nos estamos yendo a Montevideo, pero son plazas importantes. Rosario es una plaza importantísima. Mar del Plata también, Montevideo también. De gente que es muy exigente a la hora de ver teatro. O sea, este fin de semana han venido obras increíbles, pinti. El fin de semana fue tremendo para Rosario. No, no, pero mirá la piedra que tenemos nosotros. Ya tuvimos una bastante piedra. Este es mi productor, mi productor. Juancito tiene aportaciones. ¿Está hablando? ¿Está haciendo la nota conmigo en este momento? ¿Está hablando con el productor? Espera, ya lo llamo, ya lo llamo. Un beso. Vamos a que te llevan a Capri, te vas a comer unos niños. Sí, de verano. Escuchame, no, pero este fin de semana en Rosario realmente hubo cosas maravillosas desde Pinti. Emilio con Florencia Alavé. Tocó Cordera el viernes. Tocó un grupo inglés. Tocó un grupo inglés. De Calte en este momento está tocando acá en Rosario. Este, ya lo único que falta es que Sinatra se levante del cajón y toque gratis para la gente en el medio de la plaza. No, que pasó taxi por Rosario, dos funciones, la gira sigue en Montevideo, menos con Fiore. Pablo estuvo con todo el elenco. Y decíamos recién, ¿de dónde conoce? Santoyani a Titi Pelusa. No, me agarró la aurona péndulo y cuando engancha te coordino. Los nombran como seguridad. Claro, porque estuvo mucho tiempo con Sandro acá. Va, mucho tiempo. Muy bien. Lo que lo sacaron del escenario, pero fueron dos funciones creo, o tres, de Santoyani con Camero. Hagamos el saludo para cuando tengamos éxito, dale. ¿Cuál es? ¿En el escenario? Ay, sí.